Ahora resulta que te sientes el más bello monumento Tan solo quiero que tú seas feliz junto a mí Y que me traigan más guaro, guaro Porque hoy sí quiero beber Hola, ¿qué tal amigos de Logroño? Les saluda Mauricio Cruz, su amigo de siempre Vengo desde Colombia y los quiero invitar este domingo 8 Ojo, domingo 8 de junio A la gente linda de Logroño, discoteca Saoco Estaré para todos ustedes cantando mucho vallenato, mucho despecho Pero sobre todo entregándoles esa alegría espectacular y bonita Que les traigo desde Colombia Mauricio Cruz, domingo 8 de junio en Logroño, discoteca Saoco Ahí nos vemos